¿Cómo afrontar la tercera charla? ¿Cómo afrontar el videojuego de una forma responsable en dos ocasiones ya? Y hoy creo que además va a darnos un enfoque sobre algo distinto, que creo que ya os lo he dicho, en la que me considero el principal culpable. Así que yo voy a ser el primero que voy a estar aquí muy atento. Así que, por favor, vamos a darle un aplauso a José Vicente. Gracias. Y yo siempre, cuando se me ha invitado, yo vengo encantadísimo de venir. Y bueno, me gusta muchísimo. Para mí es una medallita que me pongo que me consideren un poquito de la casa. O sea, increíble para mí. La charla, mini charla, porque es cortito y seguimos jugando al Tetris luego, va sobre, la he querido titular TikTokens roba, un poco haciendo el meme este de que de que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero sin que nos demos cuenta se nos está secuestrando la atención. ¿Vale? Y estamos perdiendo el tiempo en cosas que podríamos estar haciendo, cosas mucho más interesantes, mucho más útiles y sin saber muy bien qué es lo que está pasando, estamos perdiendo el tiempo no porque seamos más tontos que ninguno, sino porque se están aprovechando de mecanismos que existen en nuestro cerebro para secuestrar la atención. Yo lo digo un montón cuando en consulta o en charlas veo a adolescentes, los de nuestra generación, los que nacen, los que estuvimos en la universidad y en el instituto antes de la aparición de las redes sociales no tenemos palabras en nuestro diccionario para agradecer haber nacido 15 años antes de los que hemos nacido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hemos tenido que luchar contra todo ese ruido que está diseñado para que pierdas el control, el diseño no es casual y esto es lo que vamos a ver hoy, está diseñado para que pierdas el control y el tiempo que tendrías que estar haciendo deporte, estudiando, dibujando, leyendo, charlando con tus colegas en una cafetería sobre no sé qué historia, ¿vale? Estés delante de una pantalla haciendo el doomscrolling que llaman de estar de forma indolente minutos, horas delante de Instagram viendo no sé qué que en realidad tampoco te está gustando tanto. ¿Por qué nos tiramos todos los días de media entre 4 y 5 horas, que está creo que la media española, delante de vídeos de gente amasando slime? ¿Vale? Pues porque está diseñado para eso, está diseñado para que pierdas el control, esto no va de la voluntad, ¿vale? De la misma manera que si te tomas un café por la mañana con tu voluntad no puedes luchar contra esa sensación de espabile que te da, esto no va sobre la voluntad, esto va sobre bioquímica, ¿vale? Tiktokens roba. Y para entender por qué todo esto es posible, primero hay que hacer una pequeña explicación de lo que se llama el circuito de recompensa, que es posible que conozcáis porque hayáis visto algún vídeo o os hayan hablado de eso del circuito de recompensa. ¿Qué es el circuito de recompensa? El circuito de recompensa es una serie de estructuras que tenemos en el cerebro que sirven para reforzar de forma automática cosas que son buenas para el organismo, ¿vale? ¿Por qué da más gusto comerse una pera que una piedra? ¿Vale? Porque algo en el cerebro nos dice que es mejor masticar una pera porque tiene nutrientes que masticar, por ejemplo, una corteza de árbol que no tiene nutrientes, ¿vale? Aunque tengan en un momento dado la misma textura. ¿Por qué es mejor masticar chocolate que una pera? Pues porque hay algo en el cerebro que nos dice que el chocolate me cubre algunas necesidades de forma más satisfactorias que una pera, ¿vale? ¿Y qué mecanismos tiene el cerebro para hacer eso? Pues el maravilloso mundo de la bioquímica utiliza neurotransmisores que hacen que nos sintamos más a gustito, como es, por ejemplo, la dopamina. Es posible que hayáis oído hablar de una sustancia que se llama la dopamina. La dopamina es la llave que cierra el circuito de recompensa y hace que se eleven los niveles de bienestar, ¿de acuerdo? Bienestar como muy placentero, ¿vale? Se llama el circuito de recompensa, aunque también es posible que lo hayáis oído hablar como circuito del placer, ¿vale? Cuando yo hago algo placentero, me siento bien y de alguna manera quiero volver a repetirlo, ¿vale? Si me tomo una taza de chocolate, ¿vale? Pues entonces eso me gusta, me recuerda incluso a momentos alegres o confortables de típico ahora que estamos en el otoño, ¿no? Esa sensación de estar con un chocolate caliente delante de la ventana, a lo mejor fuera llueve y tú estás calentito, estás calentita, con tu chocolate caliente, le pegas un sorbito, ¿no? A que a todos nos recuerda, a no ser que tengamos algún trauma previo, así como muy chungo, ¿no? A que a todos nos está dibujando una escena que ojalá estar ahí, ¿no? Que bien estamos. Todo eso es el circuito de recompensa, ¿vale? Cosas que cuando las hacemos, hay algo en mi cerebro que dice, esto repítelo, esto es bueno para ti, vuelve a hacerlo, ¿no? Y sin saber por qué, aunque sea por huida, si estoy aquí sin nada y estoy aquí un poquito más a gusto, hay que repasar más tiempo aquí, ¿vale? Aunque sea solo por comparación, ¿de acuerdo? Ese circuito de recompensa se puede educar, ¿vale? Ese circuito de recompensa, yo puedo decirte, si aguantas esta charla de 10 minutos, al final de la charla vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Y entonces, aunque sea por el sorteo, a nuestras abuelas nos engañaron con el típico, si vienes a esta charla te regalo un jamón, si regalas a esta charla te regalo este juego de almohadas, ¿vale? Y la gente iba, aunque fuera por el premio, la charla me da igual, nos están vendiendo una multipropiedad o nos están vendiendo no sé qué y tal, yo si yo no voy a tal, vamos al típico autobús que iba en la playa y decía, no, aquí dentro en este autobús damos una charla, a todos los que vengan les damos un regalo, ¿vale? Les damos una recompensa, les damos un premio, ¿vale? ¿Cómo sería más fácil que nos quedáramos a la charla? Si es una charla de 10 minutos o si es una charla de 4 horas? Pues a la de 10 minutos, o sea, si hay dos autobuses, dan el mismo premio, una de 10 minutos y una de 4 horas, me meto a la de 10 minutos. Y si viene un autobús y te hice dos minutos, me salgo de la de 10 minutos y me voy a la de 2 minutos, ¿vale? Llega un momento, si solamente hubiera autobuses de una hora, pues te metes en la de una hora. Pero si me das a elegir, prefiero la de dos minutos, ¿vale? Habría que ser como muy tonto. No, 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 yo a la de una hora, eso me convierte en mejor persona, dijo nunca nadie, ¿vale? Bueno, pues ese es el circuito de recompensa. Son mecanismos mucho más complicados, que se dan en asignaturas como psicobiología de no sé qué historia, que son cuatrimestrales y tal. No he venido aquí a quitarle trabajo a los catedráticos de la universidad, sino simplemente a explicar que hay un mecanismo en nuestro cerebro que algunas cosas activa ese circuito y cada vez que se cierra ese circuito te da como una pequeña dosis de placer, ¿de acuerdo? El circuito de recompensa, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas provocan el cierre de ese circuito de recompensa? Pues cosas que responden a necesidades básicas, biológicas del ser humano, como por ejemplo, completar tareas, ¿vale? Imaginaros la siguiente situación, os tiráis una hora haciendo la comida y justo cuando estáis a punto de terminar la comida, a lo mejor es algo que ni siquiera te apetece hacer porque lo haces todos los días, porque es pesado, de repente llega alguien y te dice yo sirvo los platos, tú siéntate, yo lo termino, le quedan dos cositas, yo la termino. No hombre, no, quiero terminar lo que he empezado. Hay una necesidad biológica, ¿vale? Te has tirado 10 horas haciendo un puzzle de 10.000 piezas y llega alguien y dice yo pongo la última y tú dices vas a dejar, dame la pieza y la pones tú. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro cerebro que nos dice termina lo que has empezado, ¿vale? Otra cosa es que te lo hayas dejado a mitad, pero si estás a punto de terminar algo y te falta solamente un poquito, necesitamos terminarlo. Eso se llama, tiene un nombre, se llama necesidad de cierre. Necesitamos terminar lo que hacemos, ¿vale? Se cierra el circuito de recompensa cuando se completan unas expectativas. Es como que necesitas que yo termine la frase, ¿vale? Es como si os dijera, os voy a dar las cuatro pistas por los cuales, si seguís de estas cuatro pistas vais a ser felices, rodéate de tus amigos, haz cosas que te gusten, lucha por nuestros sueños. Dime la cuarta, no hay cuarta. Resolver expectativas se genera como una atención, quiero que termine algo, a ver qué es lo que pasa y entonces me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, y como en música hacen el chin-pun, chin-pun, cuando escuchas el pun del chin-pun, se segrega dopamina, se cierra el circuito de recompensa y por eso nos gusta tanto que en una orquesta hagan chan-chan, ¿vale? Dices, que bien ha terminado, esta pieza musical se lo merece todo, porque ha terminado muy bien, ¿vale? Si en una película romántica, al final de la película no se besan, ¡mal! Se tienen que dar un beso, porque estamos educados, porque el final de las películas románticas es el beso. Luego ya veremos mañana por la mañana si trae churros o no trae churros. Vale, el azúcar. ¿Por qué segregamos dopamina ante presencia de cosas dulces? Pues porque en la naturaleza apenas hay azúcar, ¿vale? En la naturaleza hay mucho campo, hay muchas piedras, hay muchos árboles normales, pero hay poca comida. Por lo tanto, cada vez que nuestros antepasados salían a cazar o salían a recolectar, se tiraban a lo mejor toda una mañana para recoger cuatro peras. Por lo tanto, cada vez que había pera en el menú, decíamos, ¡a tope! No sabemos cuándo vamos a volver a comer, ¿de acuerdo? Hace diez mil años, con la estabulación y la creación de los huertos, de repente el problema de la comida empezó a resolverse. Pero antes, día que comías era día de fiesta. Por lo tanto, hay como una orientación como muy brutal hacia las cosas con nutrientes. Mi padre, mi padre ahora mismo tiene 65 años, mi padre me cuenta que él, de pequeño, chupaba las paredes. De pequeño estoy hablando de tres, cuatro años, chupaba las paredes. ¿Por qué? Porque había un déficit nutricional y las paredes estaban encaladas. Había carbonato cálcico en las paredes y los niños chupaban y mordían las esquinas de forma natural porque ahí había carbonato cálcico básico para la formación de los huesos. ¿Vale? De forma natural. ¿Quién le había dicho a ese niño de tres, cuatro años que ahí había carbonato cálcico? Pues un día chupó la pared y el cerebro detectó la bioquímica de la saliva y dijo más de esto. Segregó placer cuando chupó la pared y repitió la conducta. ¿De acuerdo? Así nos regulamos los seres biológicos de alguna manera mediante la bioquímica. Pues el azúcar, la industria se ha dado cuenta de que si le mete azúcar, la gente come más. Por lo tanto, puedo vender más productos. Por eso, todo lleva azúcar. Todo lleva azúcar. Si no lleva azúcar, lleva maltitol o lleva cosas que engañan las papilas gustativas de nuestra lengua para que parezca que está dulce y entonces el cerebro dice ¡Ah! ¡Azúcar! Quiero más de esto. ¿Vale? Por eso, todo lleva azúcar. ¿Problema? Pues que perdemos el control. El cerebro se descuenta de calorías cuando come algo que lleva azúcar. No sabe cuánto ha comido. Por eso tenemos un problema de comida actualmente. ¿Vale? La interacción social positiva. Somos seres sociales. Somos los parientes más cercanos, en cuanto a la biología se entiende, de los chimpancés, de los bonobos, de los gorilas. Somos primates, simios superiores. Somos seres grupales, gregarios. De forma natural nos juntamos con otras personas. Hacemos grupos. ¿Vale? Los que se quedan atrás, se los comen los lobos. Eso está grabado en el cerebro. Por lo tanto, si puedo elegir, me quedo solo o me quedo con gente, por mala que sea esa gente, mi biología me dice vete con el grupo, aunque te trate mal. ¿Vale? Eso es así. Cuando estoy con gente, dopamina, interacción social, estoy a gustito. ¿Vale? Hay algo que me empuja a estar con más gente. ¿Qué me empuja? El cerebro con la química. ¿Vale? Por lo tanto, cada vez que yo hago una interacción social, dopamina y quiero repetir esto que me ha pasado. Y al final, cualquier cosa que ayude a la supervivencia personal o de la especie. ¿Vale? Calmar el hambre, la reproducción, el bienestar personal, todo lo que sirva para la supervivencia o bienestar personal en cualquiera de sus formas, cierra el circuito de recompensa y hace que estés más a gusto. Por lo tanto, es algo que quieres repetir. Esto es biología. Esto no va de la voluntad. Y de repente, llegamos al siglo XXI, llegamos al Big Data, llegamos a la industria del entretenimiento y dicen, vamos a explotarlo. Aquí hay dinero. Vamos a luchar como dos ratas peleándose por un churro. ¿Vale? ¿Por qué las redes sociales querrían secuestrar nuestra atención? Alerta de spoiler. ¿Vale? No estoy diciendo que es una conspiración, pero es una conspiración. ¿Vale? No es casual. El diseño de Twitter, el diseño de Instagram, el diseño de Facebook, el diseño de TikTok no es casual. Está hecho así a propósito. ¿De acuerdo? Nosotros, como consumidores de redes sociales, no somos los clientes, somos el producto. Nosotros somos la mercancía que se compra y que se vende. De hecho, no nosotros. El tiempo que pasamos delante de la pantalla es el producto que se vende a los anunciantes que son los que pagan. Por definición, cliente es el que paga. El cliente siempre tiene la razón, pero ¿quién es el cliente? El que paga. Cuando tú ves TikTok, no estás pagando, por lo tanto, no eres el cliente. TikTok no se debe a ti. No te debe nada. Te puede esclavizar si quiere. Porque no eres el cliente. Eres el producto. Tú eres lo que se vende. ¿Vale? Hay otras vías, es cierto. Hay otras vías secundarias de monetización. En Twitch tú puedes comprar cosas. Puedes comprar bits para lanzárselos a la pantalla para que el mono que hay en Twitch siga bailando. Baila, mono, baila. Yo te pago a ti. Puedes comprar con suscripciones. Puedes utilizar, hacer donaciones y tal. Pero eso en realidad no da tanto dinero. Los que pagan son los anunciantes. Esos se dejan buen dinero y se deben a ellos. Se deben a los anunciantes. Por lo tanto, el bienestar personal tuyo, que estás mirando Instagram, el bienestar personal de quien crea vídeos, la salud mental de quien está creando los vídeos, les da bastante igual. Porque no son sus clientes, son sus productos. Somos como cerdos en una macrogranja. Si me permitís la comparación. A el pozo está suficientemente concienciado con el bienestar de sus animales en la medida de que la legislación le obligue. Pero más allá de la legislación, les da bastante igual. ¿Cómo minan, minar, los que a lo mejor hayáis, conozcáis a lo mejor un poco el Minecraft, minar es obtener estos recursos? ¿Cómo minan la atención para venderla a los anunciantes? Pues primero de todo, prometen beneficios económicos y reconocimiento social. Vente, haz dinero en Twitch, créate un canal de Twitch. Si consigues suficientes números, serás partner y entonces podrás empezar a monetizar. Pon anuncios. Y entonces a los chiquillos, a los adolescentes dicen, si el día de mañana eres streamer como Ibai y entonces ganas muchísimo dinero, pues entonces vas a ser rico. En algún momento podrás ser como MrBeast y ser multimillonario. Mentira, imposible. De hecho, Ibai más de una vez ha salido en cámaras diciendo, disculpad chicos, disculpad chicas, lo mío es súper raro. O sea, yo no estoy aquí por mérito propio, yo soy una persona bastante normal que un día tuvo suerte, pero no estoy aquí por mi talento, ¿vale? Ellos prometen y prometen y prometen y prometen, presionan a los creadores y creadoras para crear contenidos cada vez más atrayentes. Cuando tú te abres un canal de YouTube y pones un vídeo, inmediatamente YouTube te está diciendo lo que has hecho mal. Esto, esto, esto lo podrías hacer hecho mejor. No vas a tener retención. Que sepas que la gente va a pasar de tu vídeo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Hasta el punto en el que Martín Monferrer, el creador del canal C de Ciencia, creo que en el año 2021 dijo que se retiraba. Con 1,4 millones de suscriptores en su canal de YouTube, pudiendo vivir de YouTube, dijo, no me está compensando. No me está compensando porque estoy teniendo problemas de ansiedad, porque continuamente tengo que estar creando nuevo contenido que no aburra a la gente. ¿De acuerdo? Ibai, va a terapia. Ibai necesita ir a terapia, no sé si va todas las semanas o cada dos semanas, para alguien que le ayude a llevar un ritmo de vida que es terrible, 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 ¿vale? O sea, trabajar en la fábrica es menos estresante que trabajar en un canal de Twitch para ganar apenas 1.000 euros al mes. En Twitch requiere entre 8 y 10 horas diarias todos los días, todos los días para ganar apenas 1.000 euros, si tienes suerte, es terrible, es una picadora de carne, ¿vale? Los contenidos que se crean, ¿vale? Se crean de forma orgánica y el algoritmo, esa máquina que se dedica a analizar datos, dice, esto funciona, esto no, esto funciona, esto no, esto que funciona, hazme más de esto, hazme más. Pero todos los días, varias veces al día. Para ser TikToker y ganarse la vida de TikToker tienes que estar todo el día creando y copiando, creando y copiando, creando y copiando. Es súper estresante, ¿vale? Y te animan a que te unas a la comunidad de creadores y creadoras, en Twitch tienes un chat, cuando hacen un directo, ven, habla y tal. Y entonces hacen este engagement, ¿vale? Este enlace social que cierra el circuito de recompensa, ¿vale? Los streamers, yo una época, hace dos años, por la mañana, no tenía mucho trabajo, ¿vale? Y me abrí un canal de Twitch en el que yo jugaba a videojuegos y tenía una serie que se llamaba Videojuegos con Psicología. Era donde yo cogía videojuegos con un contenido en Psicología y tal y lo comentaba y era muy guay y tenía tres, cuatro viewers, ¿vale? Gente que se pasa por el canal y entonces me comentaban y tal. Tuve la suerte de conocer a un desarrollador de uno de los videojuegos, a Jordi de Paco de The Construct Team, que acaba de sacar un juego maravilloso sobre juegos de cartas que se llama The Cosmic Will Sisterhood, que es un juego maravilloso, os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Y de repente me lo encuentro por Twitch en mi directo y tal y me habla, oye, mira, tío, estoy jugando a esto y tal y me dice, no me hace falta que me expliques nada, soy el desarrollador y yo casi me muero en el directo, ¿vale? Y tenía tres o cuatro. Y genera una conexión muy guay como creador con la gente que te está viendo, ¿vale? O sea, de verdad quieres volver a abrir directo para ver a tus amigos, porque como estamos solísimos en casa, necesitamos ver y tener contacto con nuestros amigos, ver a la gente, ¿vale? Esta frase de, bueno, gente, ¿vale? De verdad hay una conexión, aunque sea virtual, con la gente. El problema es que esa conexión virtual no es del todo satisfactoria, solamente calma el hambre, ¿vale? Es como comer papel, rellena el estómago, pero no nutre, ¿vale? Es una interacción social de mentira, no nutre, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y estos mecanismos ellos los utilizan, ¿vale? ¿Hasta dónde llegan las creaciones para secuestrar la atención, ¿vale? Estamos viendo que lo que quiere la plataforma es que pases más tiempo mirando, porque si pasas mucho tiempo mirando te van a enseñar más anuncios. Cada vez que te enseñan un anuncio ellos le cobran al anunciante, oye, he puesto tu anuncio 27 millones de veces, dame mi dinero y te cobran, ¿vale? Si consigues que la gente esté más tiempo mirándote, la gente va a hacer suscripciones y ellos se quedan, suscripciones de pago y ellos se quedan una parte del dinero, ¿vale? Va a haber más donaciones, ¿vale? Esto que te digo yo de tirarle dinero a la pantalla, baila mono, baila, ¿vale? Y ellos se quedan una parte del dinero, ¿vale? Las creaciones se van refinando de forma orgánica, no hay un diseño, vamos a hacer esto porque yo creo que es lo que va a funcionar, sino que la gente va creando, 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 creando y de forma natural se va seleccionando el contenido. Esto se está compartiendo más, esto está teniendo un mayor enlace, ¿no? Me está dando más dinero y el algoritmo, que todo eso lo ve y lo tiene en cuenta, dice, pues este vídeo de una chica ucraniana perdida del mundo ha tenido muchísima repercusión, voy a ponérselo a todo el mundo. Y entonces la gente lo ve y dice, uy, este vídeo que ha tenido muchísima repercusión está teniendo mucho, está muy bien pensado, voy a copiarlo, ¿vale? Y de repente aparecen todos estos trends, estas modas de TikTok donde todo el mundo se está copiando, ¿por qué? Porque funciona, ¿de acuerdo? El algoritmo va aprendiendo y tal. Y llegamos a puntos tan absurdos en el que este vídeo, si no este, uno muy parecido, este es un clip, ¿vale? Yo tengo un nene de 8 años y otro de 11. Al de 11 le encanta lo de los récords, ¿vale? Tiene un par de libros de los libros, Guinness de los récords y tal. Y ayer mismo, que les enseñé en la charla a mis hijos un poco para ver qué les parecía y tal, me dice, un vídeo como este sale en el libro Guinness de los récords como el vídeo que más dinero ha recaudado en la historia. Un vídeo de 5 horas y media de una tipa, no he visto la foto, posiblemente sea la misma, una tipa que se tira 5 horas y media haciendo esto. Likes, comparticiones, le está diciendo, ¿puedes hacer esto? ¿puedes hacer esto? Estos son regalos pagados, esto es TikTok, regalos pagados, tíralo, cada vez que sale un esto, ella reacciona, ¿vale? Sale un perrito caliente y hace como se lo come. Esto, quieras o no, cierra el circuito de recompensa, cierra el circuito de recompensa, te hace sentir bien, quieres ver más, no puedes apartar la mirada porque hay algo hipnótico que no puedes parar. Esta chica en este momento lleva... ¿Dónde lo vi yo? ¿Dónde ponía el tiempo en directo? Lo vi el otro día. ¿Vale? Aquí llevaba 3 horas y media haciendo esto sin parar, continuamente, continuamente. Había conseguido 352.000 likes de esto. Eso le está diciendo al algoritmo, este vídeo está gustando, compártelo más, porque si a la gente le gusta es porque es bueno. ¿Vale? Y está ganando dinero. ¿Cuántos regalos llevaba? No sé si llevaba 90 más 90 más 7.000, o sea, 90.000 más 90.000 más 7.000, no sé, una barbaridad, increíble. Este vídeo, o algo muy parecido, es el vídeo que más dinero ha recaudado en la historia. Está en el libro Guinness de los récords, ¿vale? Continuamente, continuamente, y te lo estás tragando, y la gente, porque se ha terminado, pero podríamos estar como 3 horas más viéndolo sin cansarnos, porque el cerebro está diciendo mira, 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 y no podemos dejar de mirarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que, oh, mira, el maravilloso mundo de Gumball es una serie maravillosa, me encanta el maravilloso mundo de Gumball, está muy bien hecho, ¿vale? Y entonces van a poner un fragmento del maravilloso mundo de Gumball que no van a pagar al creador, porque, vamos a ver, yo estoy aquí solamente para ganar, ¿no? Para compartir, pero yo consigo visualización, o sea, consigo dinero por visualizaciones de vídeos, porque así funciona TikTok. A mi TikTok me paga, a mí no, porque yo huyo de toda esa mierda, me paga como creador por hacer vídeos que la gente siga, ¿vale? Pero si la gente se deja el vídeo a mitad, no cuenta, entonces necesito que la gente vea el vídeo completo. Por lo tanto, si en algún momento en el maravilloso mundo de Gumball, que es un contenido que está creado para que continuamente ocurran cosas, en algún momento hay un segundo que te aburres, no te preocupes, yo te pongo bajo un vídeo de gente amasando slime. ¡Este bagel es tres veces más grande que el pan de las hamburguesas! ¡Un momento! Y este jugo de naranja tiene naranjas en vez de letras y números. Ay, tome las compras de otra persona por error. ¿Por qué no podemos tener estas cosas buenas siempre? Oigan, podríamos comprar buenas cosas si no fuera por... ¿Y eso qué fue? Toda esa comida me hizo pensar ¿qué es más barato en la casa? Digo, vean este aparato de MP3. Ahora díganme que no es una calculadora con audífonos pegados. Y el DVD no es la película verdadera. Es solo una imitación. Creo que se ha entendido. Si te ponen un fragmento de un contenido que además está robado para que tú veas el vídeo porque estás tirado en la cama y son las 3 de la mañana y estás con los ojos así porque tienes el cerebro súper activado ¿vale? Pero claro, no te vas a ir a dormir porque ir a dormir es aburrirse y aburrirse no está permitido en este mundo. Entonces, ves este vídeo y te lo ponen pero me está aburriendo. Voy a hacer para arriba y que me pongan otro vídeo para retenerte te pongo bajo otro vídeo de gente amasando slime y haciendo cosas satisfactorias porque así el vídeo te quedas en el vídeo y entonces a mí me pagan. Intentan hackear continuamente el cerebro. Continuamente, continuamente. Y lo peor es que funciona. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tampoco es que sea mucho más complicado. ¿Vale? De verdad, no lo es. Bioquímicamente es muy complicado. ¿Vale? Pero entender cómo funciona el cerebro humano no lo es tanto. ¿Vale? Este es el tema. Secuestran nuestra atención porque poco a poco van sabiendo cada vez más cómo secuestrar nuestra atención. Hay un tipo de un vídeo de horas de voy a hacer esta torre esta torre de cosas pero estoy fatal porque es que si lo pongo se me puede caer. Venga, 10 suscripciones más y cuando consiga 10 suscripciones más te prometo que pongo el esto que está aquí. tal hay es que si lo pongo y se me cae llevo tanto tiempo intentando hacer esto está continuamente cebándote para que te mantengas ahí y la gente pagando y pagando y pagando y pagando y pagando para que estés ahí pagando y pagando y nunca le pone no pone nunca la pieza pero da igual ya estás ahí y has soltado la suscripción ya tiene la atención. Estamos terminando de verdad. Vale. ¿Qué pasa? Todo esto sería divertido esto es como lo de los narcisistas a mí la personalidad narcisista me parece súper graciosa los narcisistas serían divertidos si no fuera por la cantidad de cadáveres que dejan por el camino. Todo esto sería divertido si no fuera porque está creando una serie de consecuencias que ya estamos empezando a ver en nosotros mismos en nuestros hijos en nuestras hijas. ¿Vale? Se ha visto en estudios que los adolescentes que consumen TikTok tienen lo que se llama un attention spam que es un lapso de atención que normalmente es de 12 segundos está reducido a 9 si en los primeros 9 segundos no consigo capturar tu atención pasan cuando de media debería ser un poco más. ¿Vale? Si en la primera diapositiva no me has enganchado me voy de la charla. cuando antes a lo mejor nos esperábamos a las 3 o 4 primeras. Mucho texto fuera. ¿De acuerdo? El circuito de recompensa se ha reducido y necesitamos estar continuamente entretenidos. Quiero mi dosis de dopamina. Quiero mi dopamina. Quiero estar a gustito. Quiero estar confortable. Ay, me estoy aburriendo. Me voy. No voy a aguantar una hora de clase de literatura porque es mucho texto. Prefiero verme un vídeo de 10 minutos en YouTube. ¿Vale? No aguantamos. No soportamos la sensación de aburrimiento. Eso tan antiguo y tan de madre y tan de abuela de mamá me aburro y nos decían pues cómprate un burro. ¿Vale? Somos los que tenemos 30, 40 años. Somos de una generación que cuando decíamos mamá me aburro nos decían ¿y qué quieres? ¿Qué haga yo? Vete a tu habitación. Somos de una generación donde los dibujos animados eran por la mañana de 7 a 8 a 9 como mucho y luego había a lo mejor de 6 a 7 que veíamos bola de drag. Y ya está. No había Netflix con dibujos 24-7. Mis hijos tienen la televisión carísima secuestrada con el maravilloso mundo de Gumball 24-7 y hay veces que tengo que decir se acabó. Pues no he visto yo una del oeste porque mi yayo cuando épocas vivíamos con mi yayo en vacaciones o lo que sea mi yayo decía echan una del oeste o mi yaya decía empieza el ¿cómo era? Walker Tessant Ranger empieza la serie del era Chuck Norris empieza Walker Tessant Ranger y la tele era de mi yaya y se veía Walker Tessant Ranger no me gusta me da lo mismo se veía no hacían así plan 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 otro capítulo más otro capítulo más otro capítulo más otro capítulo más aviso de spoiler cierra el circuito de recompensa por eso los big watching ¿vale? no soportamos tareas que no nos recompensen directamente por eso hasta en las escuelas si haces los deberes te pongo una estrella disculpa disculpa disculpame ¿cómo te pongo una estrella por hacer tu obligación? es que te has portado muy bien disculpa quiero mi estrella por haber hecho el desayuno a mis hijos quiero mi premio por haber llevado a mis hijos al colegio ¿vale? quiero mi estrellita dorada ¿vale? y cuidado porque yo soy de los agoreros que dice que cuidado si educamos a nuestros hijos desde bien pequeñitos a estar continuamente ultra entretenidos estamos creando trastornos de déficit de atención de forma artificial el trastorno de déficit de atención es un trastorno neurológico existe es algo que no te buscas es algo que te encuentras que mala suerte ojalá haber vivido en otro mundo hemos vivido en este y hay chavales chavalas y muchísimo adulto sin diagnosticar con un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad ¿vale? porque te ha tocado yo soy calvo no lo elegí no lo elegí me tocó yo tengo astigmatismo no lo elegí ni siquiera por ver mucho la tele como decía mi madre no tiene nada que ver ¿vale? pues hay chavales chavalas que tienen trastorno de déficit de atención porque les ha tocado pero si todo esto encima lo estamos alimentando desde que tienen un añico que no podemos soportar ir a un restaurante sin endosarle por defecto la pantalla al niño para que esté entretenido pero si está comiendo ¿vale? cuidado y eso lo hemos hecho todos no he venido aquí a crucificar a nadie eso lo hemos hecho todos ahora empezamos a saber que a lo mejor no es tan buena idea ¿vale? consecuencias que estamos viendo hoy en día en la universidad pues que los profesores universitarios están teniendo que reducir la dificultad de los estudios universitarios para poder cumplir con los programas porque el programa dice que tiene que aprobar un porcentaje del alumnado y si no aprueba un porcentaje del alumnado es que estás haciendo mal tu trabajo están reduciendo la dificultad de las carreras universitarias para que la gente apruebe porque no aguantan una hora de clase porque se ponen a mirar TikTok se ponen a charlar se ponen con el ordenador ¿vale? y no están prestando atención yo solo espero que si algún día me tienen que operar de algo sea alguien que atendió en clase de medicina cuidado ¿vale? nos pasamos y luego como estamos muy entretenidos este es el QR de este artículo lo buscáis como catedrático os estamos engañando lo encontráis la carta abierta es demoledora es demoledora parece un señor muy mayor haciendo de señor muy mayor quejándose pero te pones a leerlo y dices me cuesta no estar de acuerdo contigo y mira que yo venía aquí a señalarte discúlpame eres un viejo chocho quejándose de estos jóvenes no, no discúlpame tiene bastante razón ¿vale? cuidado y este artículo no es de hace 40 años ¿vale? este artículo es del 30 de diciembre de 2022 no creo que el mundo haya cambiado mucho en el último año ¿vale? tenéis el QR aquí de este artículo y si no lo buscáis por catedrático si estamos engañando se encuentra muy fácilmente ¿vale? como estamos entretenidos y con esto ya termino ¿vale? como estamos entretenidos con cosas que solo nos distraen pero no nos enriquecen estamos sustituyendo las cosas que sí que me alimentan por cosas que solamente me llenan en el estómago ¿vale? estamos como vacas mirando pasar el tren está la vaca comiendo pasa el tren levanta la mirada deja de comer termina de pasar el tren y vuelve a comer ¿en qué ha cambiado pasar el tren a la vaca? en nada ¿cuántas veces os habéis tirado dos y tres horas delante del móvil y cuando habéis terminado habéis dicho no he aprendido nada es que ni siquiera me he divertido eso está ocurriendo muchísimo muchísimo chavales que se quedan hasta las 3-4 de la mañana chavales de tu edad se quedan hasta las 3-4 de la mañana ¿vale? cuando mis padres se acuestan o me dejan en la habitación saco el móvil y me pongo a ver reels de Instagram shorts de YouTube TikToks hasta las 2-3 de la mañana y mañana a las 7 hay que levantarse he dormido 4 horas y voy como un zombie ¿vale? ¿qué he aprendido hoy? nada si al menos hubieras leído como hacía yo ¿vale? y haber leído no sé el Señor de los Anillos haber leído cosas ¿no? cosas que me enriquecen ¿vale? estamos viendo una superficialidad del logro ¿vale? el logro es conseguir cosas pues hay una superficialidad no hago las cosas por aprender la hago por la estrellita dorada quiero mi estrellita dorada por haberle dado de comer a mis hijos ¿vale? pero tú lo haces porque son tus hijos tienes una obligación legal les quieres en principio se entiende lo haces para que tus hijos vayan bien no, no, no quiero mi estrellita dorada hago mis deberes porque me dan estrellitas doradas me porto bien en clase no porque sea mi obligación cívica sino porque me dan estrellitas doradas y el día alerta de spoiler ¿sabéis lo que pasa? cuando se retira la recompensa que se extingue la se extingue la actitud que queríamos ¿vale? si no me dan estrellitas por portarme bien pues voy a la mía si yo esto lo hacía por las estrellas ¿vale? y luego como el logro viene después o sea la autoestima viene después del logro yo soy una persona que sabe dar charlas y me siento bien conmigo mismo después de haber dado mil charlas ¿vale? como no hago cosas como no hago mis deberes como no estudio como no me involucro en actividades sociales como no monto un club de rol para jugar al rol como no hago esas cosas pues no tengo información de que yo valgo para cosas por lo tanto ¿qué opinión tengo de mí mismo? mala eso es lo que dice la investigación no hay que generar buena autoestima para que se enfrenten a cosas hay que enfrentarlos a cosas para que aumenten la autoestima la autoestima es una consecuencia no una causa por mucho que digan los pedagogos de que ahora vamos a hacer una tutoría sobre cómo podemos aumentar la autoestima en nuestros alumnos pues enfrentándolos a cosas obligalos a que hagan cosas asequibles asequible no es fácil asequible es posible diseña un programa que les enfrente a retos y celebra la consecución de los retos pero no des medallas a todos los que participen en la carrera por favor porque si no ¿para qué voy a correr? vale y luego como desciende la autoestima si yo pienso que no valgo para nada entonces aparece la ansiedad el miedo ansiedad y miedo es lo mismo empieza la ansiedad y a la larga la depresión y entonces no sabemos cómo hemos llegado a estos puntos no sabemos estos lodos de qué barros vienen pues ojalá hubiera alguien diciendo oye disculpa que a lo mejor no es tan buena idea estar continuamente haciendo scroll es que si le quito el tiktok se me enfada pues que se enfade se lo he dicho por aquí a uno de los compañeros los padres las madres no estamos aquí para que nuestros hijos nos quieran no estamos no es nuestro objetivo mi objetivo es que mi hijo el día de mañana sea una persona autosuficiente y si por el camino puedo conseguir que mi hijo me quiera y que el día que yo sea un anciano me limpie el culo fantástico pero no es mi misión mi misión es que sea capaz de coger la mochila y irse ¿vale? y ya estaría y ahora el balón está en vuestro campo con toda esta información decidís lo que tenéis que hacer que queréis seguir haciendo scroll fantástico de verdad es vuestra elección pero al menos ahora ya sabéis lo que hay por detrás ¿de acuerdo? y ya estaría ir a jugar al Tetris no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta no sé a qué hora estos señores se quieren ir a comer no tranquilo se puede pasar cualquier pregunta que alguien tenga por aquí al respecto ¿hay alguna preguntilla por aquí? por aquí por aquí por aquí hola no sé si es en sí una pregunta o no he estado leyendo y en parte me preocupa también el hecho de que nos estén llenando de información en el sentido ay no si estás haciendo solo una cosa está mal tienes que estar haciendo dos es el tema de déjame disfrutar única y exclusivamente de esto es no sé creo que es muy es como muy generacional esto está pasando ¿vale? primero de todo tengo gente en consulta que se siente mal por tomarse descansos tienen que estar continuamente produciendo y ahora encima el rollo de la multitarea ¿sabéis esto de que las mujeres son capaces de hacer dos cosas a la vez? es mentira no somos multitarea todos hombres mujeres somos monotarea ¿vale? somos capaces de guardar cosas en la memoria hacer una cosa y luego guardo lo que tenía en la memoria y hago otra ¿vale? pero una cosa detrás de la otra yo soy de Elche muy cerquita de la Vega Baja y por ahí hay una frase que dice olivica comía huesesico al suelo uno otro uno otro una cosa a la vez ¿vale? y luego encima el tema de la multitarea yo siempre siempre haceros esta pregunta ¿a quién le interesa que tú hagas dos cosas en vez de una? si es tu jefe a tu jefe ¿vale? pero normalmente llámame rojo al sistema de producción a los sistemas de producción les interesa que tú produzcas más con la incorporación de las IAS ¿no? de las inteligencias artificiales donde es que ahora los trabajos van a ser más fáciles y entonces yo digo ah fantástico eso significa que si lo que antes necesitaba 10 horas para hacer ahora lo puedo hacer en 3 significa que solo tengo que venir 3 horas a trabajar al día ¿verdad? no vuelve a venir 10 porque así yo te seguiré pagando lo mismo pero yo ganaré 3 veces más es fantástico incorporemos las IAS no hombre no va de eso va de que si tenemos que hacer lo mismo en menos tiempo eso significa que tengo más tiempo de ocio ¿verdad? no, no, no de 8 a 5 campeón ¿vale? o sea discúlpame ¿a quién le interesa que no te tomes descansos y te sientas culpable si estás descansando si te tomas un rato para tomarte un café con tus amigas pues al que quiere que estés haciendo cosas cuidado ¿vale? o sea discúlpame si soy apocalíptico ¿vale? pero me cuesta cada vez más no ser agorero me cuesta un montón ¿vale? ¿he respondido un poquito? vale genial ¿algo más por aquí? ¿alguna otra preguntilla? por parte de los jóvenes los jóvenes que sois los principales usuarios sois los que vais a pagar mi pensión los jóvenes ¿algo? yo te iba a preguntar algo ¿dime? intrínseco al videojuego pero también muy relacionado con lo que comentamos hoy ¿has llegado a detectar algún videojuego que en el interior que en el interior del videojuego hayan mecánicas que secuestren nuestra atención de una forma similar a como lo puede hacer un short un reel o algún otro tipo de juego no hablemos de lootboxes sino más bien un secuestro intrínseco dentro del propio videojuego hay muchos hay muchos ¿vale? algunos más peligrosos que otros entiéndase siempre peligroso no me pongo súper alarmista pero sí hay que aprender a leerlos pero por ejemplo Animal Crossing ¿vale? va de las microtareas planta un nabo planta otro nabo recoge pera recoge pera paga la hipoteca vete aquí vete allá continuamente 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 y estás trabajando para el mapache ¿vale? estás trabajando para el mapache continuamente ¿vale? o sea no hay mayor metáfora del capitalismo salvaje que Animal Crossing independientemente de que sea un juego maravilloso que lo es ¿vale? pero es complicado Genshin Impact tiene gachas tiene las bolas hay por ahí una máquina de gachas ¿vale? es muy cuidado eso es lotería eso es azar pongo una moneda doy me sale un premio que no sé cuál es o la sorpresa Kinder Sorpresa no va de comer chocolate cargadísimo de azúcar sino va de la sorpresa los niños no queréis el chocolate queréis el juguete que además ni siquiera sabéis cuál es ¿vale? eso hackea el cerebro Genshin Impact tiene estas mecánicas ¿vale? Tetris tiene estas mecánicas nadie en su sano juicio que sepa diría que Tetris es peligroso por sí mismo ¿vale? yo a mí me da miedo el pasar demasiado tiempo jugando ¿vale? pero ya está en ese sentido ¿no? cuidado las microtareas la interacción social la Organización Mundial de la Salud ¿vale? creo que aún no se ha no ha modificado aquello que decía que los componentes complicados o peligrosos de los videojuegos son dos las apuestas y la interacción social ¿vale? es eso en el trastorno en el trastorno por videojuegos de la Organización Mundial de la Salud ¿vale? hablaba de esos dos componentes las apuestas ya sea a cambio de dinero ya sea a cambio de skins del Fortnite ya sea a cambio de nuevas monas chinas de estas del del Genshin Impact ¿vale? cualquier recompensa es una recompensa no solamente la económica que ahí está la industria del Gambling diciendo no, no pero es que apuestas solo es por dinero no, disculpa ni muchísimo menos ¿vale? una skin del Fortnite el ir corriendo por el campo del Fortnite abrir un cofre que salgan estrellitas y tú consigas un arma que te da ventaja sobre los demás eso es una apuesta las loot boxes que llaman ¿vale? y luego la interacción social el chat el estar en contacto puede hacer que yo pierda la noción del tiempo y pase demasiado tiempo metido en Discord metido en juegos con interacción metido en Twitch leyendo lo que dicen mi streamer de cabecera que me está y me hace compañía ¿vale? eso es complicado eso es peligroso si se utiliza mal ¿vale? con un martillo puedo construir una granja o romperle la crisma a alguien la herramienta está ahí y algunas herramientas son más peligrosas que otras ¿vale? pero sobre todo cómo se use pues yo creo que es algo a tener en cuenta ¿vale? muy bien pues ¿alguna más? bueno pues vamos a dedicarle otro aplauso más por favor a Josevi más aplausos más aplausos alejo muchas gracias Josevi gracias agradecidísimos una vez más que hayas estado con nosotros un millón de gracias y bueno nada a disfrutar todavía queda algún jefe que matar por ahí en alguna máquina así que podéis ir con toda tranquilidad gracias gracias